También grandes animadores de este evento. Excelente muchachos con un videotipo como para trabajarlos. Tenemos cantera por el ser recomiendo también. Cantolao San Martín, categoría 2008. Bien muchachos, siempre presente ellos en los corredos, tanto formativos como competitivos. Se les agradece su participación y el cariño hacia el deporte, sobre todo el fútbol. Ahí está el arrequerito. Couch y corre, el término en inglés del arquero Cantolao San Martín. Bien muchachos, muy bien en su participación. Ay, 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 la tensión militar es lo que va a hacer el hombre. Paso. Y finalmente vamos a hacer entrega del trofeo respectivo y su medallamiento al 13. Gracias amigos Cantolao San Martín por su participación. Todos somos campeones de guía. ¡Cantolao San Martín y Cantolao! Y ahora nuevamente Cantolao Barrio Santo, categoría 2008. Muy bien chicos, ¿eh? Andemos.